Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Earth. Estoy en el centro de transporte, ya maté a todos los zombies de la parte exterior, los vengo matando a todos de la misma manera estas últimas 4, 3, 4 veces que vine, es con Milkor, les junto a todos en esta parte de acá arriba y les doy con el lanzagranadas un tiro, con el primero mueren los flaquitos, luego doy enseguida otro disparo más y hago mucho daño al resto, a alférez de fragata y a los aplastadores de orondos y al final les remato con una pistola y eso más o menos me lleva como unos 2 minutos entonces lo hago muy rápido. Y los jefes están también bien manejables, por ejemplo el carnicero sigue teniendo esta característica de que se le trae para acá y no regresa a curarse, entonces aquí es fácil matarle con armas cuerpo a cuerpo, por ejemplo yo aquí le estoy dando con machetes o con katana y aprovecho también de vez en cuando el bate para darle con la habilidad que es de heridas abiertas entonces hasta aquí está todo chévere, no ha cambiado nada, el minero también lo estoy matando relativamente fácil, me gusta usar mucho la habilidad del machete y también ahora combinar con la del bate mis bates estaban ahí amontonados, no los usaba y de hecho ya ni me estaba llevando algunos cuando los conseguía así que ahora los estoy ocupando aquí, ya es un lugar que sí le encuentro utilidad y bueno, quiero comentarles más bien algo que siento que no sé si sólo me está pasando a mí son 6 veces que vengo acá y me estoy dando cuenta que ya no me están dando a cero, en 6 veces, o sea no es una yo esta zona no es que diga que he venido una vez, dos veces o las 6 que estoy mencionando he venido desde que pude, que fue, salió el evento este del, perdón, la zona nueva esta del centro de transporte el drone lo conseguí a los 6 días creo que fue y de ahí no he dejado de venir y de hecho vine a hacer un montón de veces cuando se podía reiniciar la zona cerrando el juego así que sí, sí sé y sí tengo conciencia de cómo estaba y cómo está ahora por ejemplo, siempre me llevaba cobre de aquí, siempre, incluso después de que vino el nerfeo a la caja final siempre me llevaba cobre porque aquí por ejemplo en el pasillo este al final en donde está el puente que es para pasar al otro lado, en ese cofre siempre me salía cobre siempre, 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 entiendo que esto es de posibilidad que puede que una vez te toque otra vez no te toque, pero si antes era un 100% y ahora en 6 días es un 0% entonces puede ser que estén bien salados estos últimos días y no me haya tocado cobre o simplemente lo quitaron, porque me solía tocar cobre ahí y en uno de estos cofres que están los carroña hay uno que está en la parte de acá abajo del helicóptero y otro en la parte de arriba más allá de la carretilla elevadora, pero ahora ya no, no sé a ustedes si les esté tocando la verdad ya digo yo 6 veces que voy en 0 cobre y las veces anteriores sí me he estado tocando mucho entonces bueno por allí por ejemplo ya no sé qué pensar porque a este centro de transporte le han metido la mano, le han manoseado muchísimo un montón de veces entonces no sé si ya le quitarían, no tengo idea y yo les había dicho que el cobre ahora es un poquito tiene más de sentido que den acá porque en el asentamiento se necesita para hacer palanquillas de cobre y estos rollos de cobre entonces ya si aquí le quitan o incluso hay baja probabilidad de que te toque en todo caso pongamos que yo tengo esa bajísima probabilidad y en 6 días no me ha tocado y puede que de aquí me toque pero sin embargo como digo antes era 100% y ahora no me ha salido entonces y también les había dicho que esto de que salga más cobre aquí tenía sentido por esto del asentamiento pero bueno habrá que ver si de pronto solamente es que tuve mala suerte sin embargo otra cosa adicional es que en el cofre de materiales del asentamiento yo nunca me di cuenta cuando quitaron los rollos de cobre de la recompensa que es un poquito más extremadamente infrecuente me parece que son los morados esa nunca me di cuenta cuando la quitaron yo hacía o abría ese cofre era por esos rollos necesito 5 para completar 20 que me piden en la atalaya del pantano para poder reparar esa atalaya de ahí y después desbloquear lo que serían los suburbios no puedo ahora y bueno y tiene un poco de sentido porque yo había conseguido esos rollos sin el asentamiento solamente abriendo acá entonces ahora bueno obviamente tengo que desarrollar el asentamiento pero eso parece misión imposible no puedo subir todavía estoy en proceso de subir la pared exterior a nivel 4 me faltan 32 de aglomerado y luego una cantidad brutal de aglomerado así mismo para mejorar las paredes del interior de mi base así que decidí lo siguiente para no perderme mucho ahí la verdad y ver si puedo avanzar también un poquito y hacer algo de contenido estoy pensando en reparar la carretilla elevadora que bueno lo que necesito de ahí son 5 rotores y no puedo conseguir entonces voy a ver si me doy un regalo voy a comprarme uno hay un pack que vende rotores entonces voy a ver si hago eso para poder reparar la carretilla porque pensándolo bien si tengo reparada la carretilla puedo acceder a los dos últimos cofres que el uno es este cofre de génesis en donde dan armas génesis y los planos del dron y el otro cofre te dan materiales del asentamiento te dan bobinas te dan también rotores y ahí sí te dan estos rollos de cobre entonces voy a hacer eso en todo caso porque o si no me estoy quedando mucho me estoy retrasando y así mismo a ver si es que ya voy obteniendo alguno que otro plano de dron porque tampoco ni siquiera tengo la mesa de mejora de dron montada porque piden un... para poner la base o sea lo que sería poner el plano en el suelo te piden unas cosas que todavía no puedo que son como unas varillas y luego cuando se tiene montado eso eso es como la moto tienes el plano de la moto y pones en el piso y luego te piden más cosas entonces acá es lo mismo está abismal y yo como les había dicho la verdad no quiero perderme del contenido nuevo siento que pronto pronto yo no sé solamente es un... una intuición de que pronto pronto se va a venir algo como... como significativo entonces no me quiero quedar tanto así que voy a tratar de reparar eso pero bueno yo no sé esto del cobre a ver si ustedes también me pueden guiar un poco de cómo están con este tema porque las recompensas siguen estando estando buenas pero cada vez como que va un poquito decayendo en fin entonces eso les quería comentar es como un poquitín de estoy como desconforme porque nos mal acostumbraron a un montón de cosas de recompensas y ahora tienes algo menos que es súper súper significativo el cambio sería diferente si por ejemplo empezamos así y luego te van incrementando un poco las recompensas hasta que lo que tenemos pero bueno por ejemplo este es otro cofre que decía que siempre o casi siempre me daba aquí cobre pero en el que sí en el que les había dicho en el que está abajo del puente ahí sí siempre entonces voy a hacer una captura de esto de aquí tengo todo excepto los rotores eso es lo que me tiene ahí estancado y para hacer eso necesito un montón de tiempo la verdad bueno todavía miren hay algunos cofrecitos que dan armas así que no está mal del todo pero bueno entonces voy a hacer eso de allí para poder progresar lo más pronto yo creo que lo haré el lunes así que vamos a ver el lunes ojalá a ver si es que lo puedo hacer quiero hacer un directo el lunes ya les había dicho para hacer palestra el búnker bravo y de una vez a ver si reparo esto de aquí que estaría también bien bueno entonces fíjense mis recompensas van por aquí lo más importante son esas piezas del dron que también es como que uno si quiere progresar con el dron obligado venir acá y los mandos de vuelo no es tanto obligado ir al laboratorio porque se pueden fabricar pero son carísimos así que bueno en todo caso hay otra opción de conseguir el resto no es solo aquí así que miren estas son como las recompensas que obtuve son un arma completa una glove un machete que eso si me salió en la caja esta de eco y el resto de cosas todavía sigue estando bien pero extraño ver el cobre aquí extraño ver el cobre porque todo el cobre últimamente que iba obteniendo salía de aquí del centro de transporte y bueno uno que otro del piso 4 del búnker alfa y últimamente estaba fundiendo bastante acero aprovechando lo de los anuncios y si me duele ya no llevarme el cobre de aquí porque les digo nos mal acostumbraron o estoy con tan mala suerte que ya no no me sale entonces bueno pero vamos a ver todavía queda como esperanza que el cobre también final sea bueno hay como dos variantes también aquí puede que te toque lo básico como que te puede toque algo mejor este de acá sigue siendo malo este de acá de la transmisión no vale si es que no te toca una transmisión así que me voy no necesito también me voy por el de armas y este este sí este sí es como que para callar la boca fíjense lo que me acaba de dar un traje Kevlar tres armas de fuego aparte me dan piezas de fábrica titanio me dan dos tarjetas azules 15 tarjetas verdes entre lo más significativo hay entre esas dos cosas solamente si canjeamos 10 verdes por un azul ya son tres trajes tácticos son seis armas de fuego esta estuvo genial la recompensa no me tocaría comparar de aquí en un futuro como siguen las recompensas de cofre final pero hace dos días abrí el que es el de el equivalente al bunker alfa pero no o sea me tocó lo mismo de siempre un traje táctico dos armas lo básico o tres creo que dan siempre así que bueno a ver si a ustedes les está yendo un poquito mejor con el tema del cobre porque la verdad donde está el cobre que eso es lo que me gustaba y por eso venía muy contento acá ahora siento que lo han quitado pero todavía sigue estando bastante bien la zona bueno espero que podamos comparar alguna que otra cosita en los comentarios yo me despido y nos estaremos viendo en una próxima ocasión hasta pronto chao 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 Gracias.